Bendiciones, luz y progreso para ese cuadro espiritual que los administra a cada uno de ustedes día, tarde y noche. Mi nombre es Javier Giro Mochango y bienvenido a otro segmento de Gotita del Saber. ¿Sabía usted cuál es la razón y el motivo por qué se le llama a nuestra bóveda, bóveda espiritual? Muy sencillo, en los tiempos de antes se enterraban a nuestros difuntos en lo que se llamaba cripta o bóveda en las iglesias. Por esa misma razón es que se les llama a nuestra bóveda espiritual, bóveda, por ser un sitio sagrado donde se les rinde homenaje a nuestros antepasados o a nuestros ancestros. Muchas bendiciones para todos ustedes y nos vemos en otro segmento de Gotitas del Saber.